Desde el área operativa de tránsito del municipio, se reportan más de 700 comparendos e infractores de las restricciones decretadas. Desde que empezó el decreto presidencial, la restricción, se han hecho 740 órdenes de comparendos, desafortunadamente, y se han inmovilizado 381 motos y 3 vehículos por esta situación, por diferentes infracciones, teniendo en cuenta que hay un decreto presidencial, que hay unas restricciones de movilidad que la gente no cumple, desafortunadamente, y por eso se han hecho estos controles. Al mismo tiempo, se han realizado diferentes inmovilizaciones por el irrespeto al aislamiento. Se han hecho 160 inmovilizaciones por la violación al decreto presidencial, que es transitar por sitios no autorizados o restringidos, a motorizados, sobre todo, que llevan parrillero o parrillera, sin casco, sin ningún elemento de protección. Se han inmovilizado también casi 50 mototrabajadores informales, que saben que esta medida no se puede hacer, que está restringido y lo siguen haciendo. Esto pese a la insistencia de las autoridades y las campañas realizadas. Se han hecho campañas, se ha hablado por el megáfono de la patrulla, de que colaboren, de que cumplan, que es una emergencia mundial, que es preocupante donde esto siga transgrediendo lo que está pasando, pero no hace caso la gente, entonces toca hacer los controles y para eso estamos nosotros, facultados para eso, para aplicar la norma y para hacerlo. A su vez se da la aclaración a una situación presentada el día anterior en un puesto de control. El día de ayer hicimos un control, ayer se movilizaron 50 motos por diferentes infracciones, estamos haciendo los controles en el sector de la vía principal, acá más arriba, en el sector de los seguros. En ese momento se devuelve una moto con parrillero, sin saber qué tipo de situación se presente, de una forma que casi atropella a una señora, pues hay que aplicar la norma. Entonces hubo la necesidad de alcanzarlo, verificar, requisar al señor, pedirle antecedentes y movilizarle la moto, porque no se puede permitir de que burlen a la autoridad por ningún motivo. Tan pronto nosotros utilizamos o empezamos a hacer los controles de una vez se devuelven, evitan a toda costa llegar a donde nosotros estamos, sin medir siquiera las circunstancias que esto pueda pasar, evitando o exponiéndose a accidentes de tránsito, atropellar a una persona. Como podemos ver, mire, alrededor de nosotros la gente con parrillero, sin casco, violando todas las medidas sanitarias que están restringidas mediante el decreto presidencial. Ante esto, una vez más hacen un llamado a la ciudadanía para que se cumpla con lo establecido.